Tengo una pregunta, ¿quién se bañó hoy? ¿De veras, de veras, todos se bañaron? ¿Alguien ha estado sin bañarse unos dos o tres días? ¿Por enfermedad o no? Seamos honestos. ¿Qué se siente? Yo nunca lo he vivido, pero te han platicado. ¿Qué se siente? Una capa de costra, una incomodidad, un olor, uno muy agradable, ¿sí o no? Doctor, ¿cuándo me puedo bañar? No se bañen, señora, todavía, porque trae gripe y que si la bronquita, ¿sí qué? Y no se bañen. Y ahí anda que los demás, ¿verdad? O sea, la familia que los ama, ¿verdad? Ahí está, está tapándose. ¿Qué muy es no bañarse? ¿Verdad? No quitarse esa costra, ¿sí? No quitarse esa costrita que te estorba, pues hay una buena noticia. Hay alguien que nos va a quitar esa costra que decía el Moreno. Hay alguien que nos va a quitar eso que nos daña. Hay alguien que nos viene a quitar ese pecado. Decía San Francisco de Asís, que a veces el hombre se parecía a los árboles, la corteza de los árboles. ¿Han visto cómo son rugosos, así, ásteros, ¿verdad? Dice, si tú le quitas la capa de la corteza, encontrarás una maravilla de madera lisa, pura, preciosa. Decía San Francisco, todo hombre que le quitas la costra, tiene la cara de Dios. Tiene la creación pura de Dios, como Dios lo creó. Pero para quitarnos eso, necesitamos aceptar quién nos la va a quitar. Así cuando dijo, me voy a bañar y yo sé que el agua y el jabón me va a quitar eso. Así nosotros tenemos que conocer quién nos va a quitar eso que nos ha estado dañando, que nos ha estado separando del gran amor de Dios. Alejandra vino a hablarles de la miel, del amor de Dios. Alfredo vino a hablar de lo amargo, lo que nos separa de Dios. Y yo vengo a hablarles de la miel con chocolate, con cajeta y con todo lo más sabroso que fueran ustedes probados. Algo mucho más, mucho más, mucho más grande. Porque imagínense, dice la palabra de Dios en 4, 16, 17, Y entre tanto amor Dios al mundo, que le envió a su hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. No perezca y tenga vida eterna. Podemos ser eternos en el amor de Dios. Había un sacerdote en un pueblo de Irlanda, que llegó él a ir a la oficiar la misa, y se para cerca del púlpito y traía una jaula, toda mohosa, toda sucia, una jaula vacía, con la cuertecita abierta, y la pone ahí. Y dice, antes de llegar, me encontré con un chiquillo que traía esta jaula. Y vi que traía tres pajaritos, arrecholados al final de la jaula, temblorosos de frío y de miedo. Y yo lo veo, y le pregunté, dice el sacerdote, ¿qué vas a hacer con ellos? Dice, ah, me voy a divertir, les voy a quitar las plumas, les voy a hacer que se peleen entre ellos, los voy a patear, les voy a hacer cosas, me voy a divertir mucho. Y luego, cuando te amores, ¿qué vas a hacer? Ah, se los voy a dar a mis granos, les gustan mucho los pájaros. ¿Cuánto quieres por ellos? Se queda extrañado el chiquillo, le dice, pues, ¿qué va a querer? Oiga, están viejos, ni cantan, están bien feos, ¿para qué los quiere? ¿Cuánto? Diez libras. Y saca las diez libras y se los da. Y el chiquillo se va corriendo, no se vaya a arrepentir, ¿verdad? Que los vea bien y ya no los quiera. Y se fue. Y el padre se fue a un parquecito ahí, nomás cercano, le dio unos golpecitos a la jaula, la abrió para que salieran sin temor los pajaritos. Y regresa con la jaula y es cuando la pone ahí. Y dice, hay una historia, Satanás se encuentra con Jesús. Y le dice a Satanás, muy orgulloso, acabo de comprar al mundo, lo acabo de pescar. Les puse un cebo que no se iba a negar nadie y lo acabo de pescar yo para mí. Y le dijo Jesús, ¿y qué vas a hacer con ellos? Ah, me voy a divertir, los voy a hacer que se casen, que se divorcien, que sean infieles, que se dañen, que se abusen, que se hagan todo lo dañino. Y después que creen bombas y armas y que se maten unos entre otros. Eso es lo que voy a hacer. Y cuando te amuras, ¿qué vas a hacer? Los voy a matar. Y le dice Jesús, ¿cuánto quieres por ellos? Y dice, Satanás, ¿tú para qué los quieres? No te quieren, te van a odiar, te van a escupir, te van a mandar, ¿para qué los quieres? Dijo, ¿cuánto? Dijo, toda tu sangre, todas tus lágrimas. Eso es lo que quiero. Y Jesús nada más dijo, hecho. Y ese sí Jesús, que entregó su vida. Por esos pajaritos temblorosos, temerosos, ¿sí? Que están aquí. A lo mejor no vino toda la gente que podíamos esperar. Pero sí la que Jesús quería que estuviera aquí, que conociera a alguien que le abra las puertas de su corazón para entrar en él. No le importó derramar hasta la última gota de su sangre. No le importó nada con tal de que tú conozcas ese gran amor. Por eso le decía yo, no es solo miel. Es el amor del Padre junto con él, con toda su pasión representada en Jesús. Yo les puedo preguntar ahorita a las madres. ¿No quieren tanto a sus hijos? ¿No hay madres que dicen yo daría la vida por cualquiera de mis hijos? Imagínense el Padre. Dio todo, todo el amor que le tenía a su Hijo y lo entregó. O sea, el amor del Padre, el amor del Hijo, como manso cordero entregándose. Por eso son dos amores muy grandes. Hay una lectura en la Palabra, comienza en Hechos 16, versículos de 16 al 28, que para no leerles, se las voy a platicar, marca claramente lo que es la salvación de Dios, de Jesús. Con una historia, una historia que les voy a decir, que yo no la había visto de dos perspectivas que la pude encontrar. Fíjense, Pablo, si hemos escuchado hablar de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel que conoció, que perseguía a los cristianos y que llega el amor de Dios a agarrarlo del caballo, a agarrarlo y comenzó a luchar con toda la fuerza por el Evangelio. Pablo y Silas andaban a entrar a una ciudad de Filipos, en Macedonia. Y entonces, dentro de todo lo que estaban ellos evangelizando, evangelizaron a unas mujeres y después de eso, liberaron a una mujer que estaba oprimida por el enemigo. Y como los que estaban sacando dinero a raíz de las adivinanzas que estaba haciendo ella, les molestó que ellos liberaran a esa mujer, entonces los hicieron apresar. Y se llevan a Pablo y a Silas. Y fíjense lo que les sucedió. Los azotaron, dice la palabra, les van a dar muchos azotes, dice, los azotaron muchos azotes. Les quitaron las vestiduras y los encerraron en el más oscuro y profundo caladoso. Para poder entender un poco la prisión de esos lugares de Filipos, les quiero platicar un poquito cómo eran esas prisiones. Esas prisiones eran de tres pisos. Era un sótano, ¿sí? Donde estaban los más peligrosos prisioneros, los de antiseguridad o los que querían darles un castigo ejemplar. En el piso primero estaban todos los misioneros y en el piso segundo estaba el carcelero con su familia. Nada más él tenía la llave. Y ahí, y así se desenvolvió eso. Cuando se los entregan al carcelero, él los amada con cadena, los encierra en el calabozo, con los presos más peligrosos. Fíjense, vamos a ver un poco en forma pasiva lo que hizo el carcelero y en forma activa. ¿Por qué en dos formas? Porque una cosa es lo que a él sucedió y otra cosa es lo que él hace. ¿Qué es lo que hace él? Como les dije, él tiene el segundo piso y nada más él tenía la llave. Vivía sobre un campo minado. ¿Por qué? Porque solamente estaba él de carcelero con todos los prisioneros sobre un campo minado. ¿Y qué sucedió esa vez? Un terremoto. Simbró todas las paredes, se abrieron las puertas, se abrieron las cadenas, las paredes se hicieron como geratina. Fue un desastre total. Y él de repente se levanta. Toma una luz baja y se da cuenta de todo lo que pasó. Pero antes de alumbrar, él piensa que obviamente todos los presos huyeron. Y toma su espada y se iba a matar. Y en eso que él se iba a matar, le dice Pablo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Primer milagro, que en una cárcel se abran las puertas y se abran las cadenas y nada se vaya. Primer milagro, todos estamos aquí. Y él cae de rodillas a los pies de Pablo y Silas y le dice la pregunta más importante de su vida. Cuando ellos me dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí, él no le quedó más pintarse y decir, ¿qué puedo hacer yo para salvarme? La pregunta más importante, ¿sabía que Jesús ya pagó la nota de cargo que había? Jesús ya había salvado, pero él no sabía qué tenía que hacer para salvarme. La respuesta de Pablo fue, cree en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y te lo digo a ti, hermano. A ti, que a lo mejor dejaste a tu familia que no cree. A lo mejor trajiste regañadientes a tu esposo o a tu esposa que no quería venir. Que sufres porque a lo mejor los hermanos no entienden. Pero fíjense en la palabra, te salvarás tú y toda tu familia. La salvación es expansiva. La salvación no se queda en uno solo. Dice en la palabra que el cacerero se alegró. La salvación, ¿qué es lo que trae? Alegría. Una total alegría. Vamos a ver ahora lo siguiente. El activo, ¿qué es lo que pasó con el carcelero? Dice que a Pablo y a Silas, primero, los azotaron. Los azotaron. Hay muchos azotes. ¿Te han golpeado alguna vez a ti, hermano? Y yo no hablo de golpes, de que te peleaste y te adhiero por un palo. ¿Te han golpeado en tu matrimonio? ¿En tu confianza? ¿Tus amigos? ¿Tus hermanos? ¿Tus parientes? ¿Has sentido los golpes? ¿Se han dividido eso, este mensaje es para ti? ¿Te han arrancado las vestiduras? ¿Les arrancaron los vestidos? El vestido representa la personalidad. Representa la persona. Representa, no tener vestido, representa la humillación. ¿Te han humillado? ¿Te han quitado algo? ¿Te han quitado, te han arregatado el amor de tu marido? ¿El amor de tu mujer? ¿Te han quitado algo que te ha dolido mucho? ¿Te han metido en una prisión? ¿Los metieron a la bus? ¿Te han metido en una prisión? Pero la prisión más importante a veces es la que uno se crea. ¿Estás en una situación en la que estás aprisionado? Y no digo el matrimonio, ¿eh? No estén juntando por el lado para que digan, estoy aprisionado aquí, me tienen arrapado. No por ahí. La prisión que a veces nos creamos nosotros. ¿Estás en una situación, como decía Alfredo, de pecado, de algo que te está dañando, que te aprisiona y que no lo puedes soltar? ¿Te han aprisionado? ¿Qué apareció después? ¿Apareció el terremoto? ¿Alguien está esperando que llegue el terremoto ahorita? ¿No? ¿Caen de repente? ¿Cuando más nadie lo espera? ¿Alguien espera a Jesús ahorita? ¿Alguien lo espera? ¿Alguien lo espera? ¿Alguien va a llegar como el ladrón cuando menos lo espere? ¿Sí? ¿Alguien va a llegar? Ya le tomó como dije, ya está aquí, viene el camino. Si tú le estás abriendo tu corazón. Fíjense que él, que especial lo que dice la palabra, que él, el caselero dio un salto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vimos lo que sucedió, pero ahora vamos a ver lo que el caselero hizo. ¿Por qué? Les quiero contar lo que el caselero hizo. Porque es lo que hace Jesús en tu vida. Primero fue lo que aconteció, ¿verdad? Que a ellos nos entregaron para que les pusieran presión. Pero a partir de ahorita, lo que vamos a ver, fue lo que el caselero hizo. Y Jesús hizo. Y Jesús quiere hacer en tu vida. Dice, dice la palabra, dio un salto el caselero cuando sintió el terremoto. Jesús dio un salto. ¿Qué salto más claro que del cielo a la tierra? Dio un salto. Jesús dio un salto para con nosotros. Dice que el caselero toma una luz. Aquí hay una diferencia. Jesús no toma una luz. Jesús es, es la luz. Lo sacó fuera. Lo sacó fuera cuando, cuando ya le dijeron que, que podía salvarse y que creyera en Jesús. Él lo saca fuera, lo saca fuera de mí. Se lo lleva y lo sube a su casa. Y se alegra con su familia. Dice que Jesús lo sacó fuera. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. Jesús te saca fuera. Jesús te saca fuera de tu presión. Fuera de donde estás. A lo mejor vas caminando y crees que estás bien. Pero Jesús te hace un salto y te saca fuera de donde estás. Y lo más maravilloso que sigue, que dice la palabra, que los saca fuera y se los tomó consigo. Si se tuviera que decir a lo mejor en esas palabras, lo que es la salvación es, Jesús te toma consigo. Jesús te toma consigo. Te toma con Él. Él le dijo al adorno, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo soy el paraíso, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Jesús te toma consigo. Solamente falta que nosotros nos dejemos tomar. Cuando aquel castrero baja con una luz y Jesús se convierte en la luz para nosotros, nos alumbra. ¿Para qué? Para que podamos ver porque no veíamos oscuras. Para que no nos andemos tropezando. Para que no veamos con oscuridad. Para que podamos apreciar la belleza que Dios nos da. Para que podamos apreciar la belleza de la mujer que tenemos a un lado, del hombre que tenemos a un lado, cuando amamos a la persona. Hace el castrero lo que hace Jesús. Ese es el mensaje que nos quiere dar. Los tome consigo, los subió a su casa. Jesús los sube a su casa, a la familia, a la familia de Dios. Y dice ahí que después de que los llevan a su casa, les sirve la mesa. En la cultura de aquellos tiempos, el hombre era muy machista. Ahora ya no. El hombre, esperanzas que sirviera la mesa. Para eso estaba la mujer. Y también, esperanzas que lo hicieran, estaban también los subivientes. Y el carcelero lo que hace es, los lleva a su casa y les sirve a la mesa. La comparación con Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús te sirve la mesa. Jesús sirvió la mesa. Jesús le abrió las pies. Jesús fue el servidor. Fue la diferencia. Jesús es el servidor. Y no solamente Jesús puso el alimento en la mesa. Jesús se hizo alimento. Tome y ponga en mi cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado. Y te lo está dando. Y Jesús te suce parte. Cada día que pruebas el pan picado del cielo, Jesús se parte para ti. Los subió a su casa, les sirvió la mesa. Y algo que a mí me encanta, dice que el carcelero le limpió las heridas. Le lavó las heridas. ¿Para qué lavó las heridas? De alguien. Se cae un niño tuyo. ¿Y qué hace? Luego no le lavas la herida. ¿Para qué? Para que no se le infecte. Jesús te lava las heridas. Jesús te lava las heridas para que no te infectes. Para que no te dañes. Para que no dañes el de alado. Para que no contamines. Para que no verme tu salud. ¿Tienes alguna herida, hermano y hermana? ¿Tienes alguna herida que lo has cicatrizado? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿Eres una herida que apenas la toca y te duele? ¿En quien dices? Yo ya perdoné. Yo ya olvidé. Pero apenas te rosa y se vuelve otra vez a estar hoy vestida. Jesús lo que hace es, te laves herida, pero no te la lavas con agua, te lavas con su sangre. Con su sangre preciosa, con su sangre inocente y la otra es herida. Solo falta que tú te des. Y no es solo eso. Jesús pone el medicamento para que no se infecte. Para que no te dañe. Ahorita que dijo mi primo en la mañana, Humberto, pidió la bienvenida, le reclamé después y le dije ¿Vas a saber si viene enojada contigo porque dijiste que nosotros los alfareros somos puros matrimonios? ¿Y no dijiste que habremos dos señoritas y dos niños? Entonces me dice, le contesta, si manita nada, tengo que decirlo que si no, no sale. No es promoción, no es promoción. Yo no estoy casada. Hay que decir, ¿qué me va a decir una soltera a mí? Que estoy casada, que no ha vivido lo que es el matrimonio. Que no ha vivido nada de esto. ¿Qué me va a decir algo? Lo que tenemos en común, ¿sí? Es el amor. Yo costumo caminar en las mañanas, con la fresca de las cuartos padecientes de la mañana. No sé si alguna se ha levantado de sabor. Y una vez sucedió un accidente ahí, o sea, en la calle chocaron los cabos. Uno se atraviesa y el otro ahí está. Total que... A esa hora estaba oscuro, estaba frío, porque no había más gente que viera. Y era una señora que llevaba a un niño al títer por un lado y la otra persona era un señor que llevaba a un niño en la escuela. Se dieron ahí un encuentro. Y yo nomás le digo a... El día se llevaba a un niño al títer y le digo, ay, caray, mire, vamos a pasar por acá, ¿verdad? Para que no nos pase lo de ceremonia, mira, puedo andarte metiendo en algo y te pueden pasar algo. Entonces, ¿cómo no? Ya vimos que no había vendido su agua aquí en las cuartos, ya no se va a llenar de gente. Nada, nadie había, nadie. Nadie se levantó. Oyeron en un golpe y nadie se levantó. Y me habló, estaban discutiendo ahí y me habló una señora, usted sí vio, ¿verdad? Le dije, pues yo vi el golpe, pero yo no vi. No, usted vio, que ella se atravesó, que esta es salida mía, que no sé qué. Pues yo sí vi que está en carro, pero no, no usted, para que me ayude, porque es que lo... Le dije, ay, me gusta ser discutido. O sea, este, no, no, porque la otra señora me decía, ya estaba. Y me sentí muy cómoda, ¿verdad? Porque no había visto claramente. Le dije, mire señora, honestamente, no lo vi, volví cuando ya lo dio el golpe, pero no lo vi. No puedo ser testigo de algo. Me acordé de eso, que ahorita, yo sí puedo ser testigo. Yo sí puedo ser testigo de un matrimonio de 58 años de casados. Yo no los tengo, tengo la mitad más o menos, no sé qué. Un matrimonio de 58 años de casados. De mis padres. Con sus altas y sus bajas. Con sus muy altas. Porque a lo mejor este... Quien, a lo mejor, quien conoce a lo mejor a mi familia, puede darse cuenta que, pues no tenemos por qué mentir. A veces cuando la gente ya no está con nosotros, hablamos maravillas de ellos, ¿verdad? Era bien bueno. Si vieras qué bueno, qué atento, qué esto. Y es la persona más noble cuando ya no está. Yo les puedo decir, sobre todo, de los dos, pero sobre todo de mi padre, yo no he conocido a persona más buena que mi padre. Y he visto el matrimonio, y lo sigo viendo, porque soy la única persona que está con ellos. Porque soy la hija más chica que me quedé con ellos. Y no me quedé por cuidarme enfermo, ni nada de eso. Y claro, voy a ser un paréntesis. Lo que pasa es que se me vienen las cosas. Entonces, por mucho tiempo estaba la familia y todo el mundo, cuando se casan, cuando se casan, lo de siempre, ¿verdad? Y no ha salido, y no ha salido. Y no está tan fea, o sea, ya ven que la familia te quiere ayudar, ¿verdad? Te vienes a cargar, cargar, ¿verdad? Y les dije, ¿y saben cómo las cambié? A la familia. Y les dije, les voy a contar algo. Dice, había una, había una muchacha, como yo, o a mí me parece que no, había una muchacha como yo, y todas las familias estaban sobres, y sobres, y sobres, y sobres, házate, házate, sigues tú, y llegaba, andaban en las ruedas de las primas y de las parientes y todo, y, sigues tú, le decían, y eso. Y, bueno, les voy a venir donde ponerse, ¿verdad? Y aventaban el rabo, y le tocaba ahí el rabo, y sigues tú, y sigues tú, y nadie le veía, no, bien, total, que todo el mundo estaba sobres y sobres, y ya se hartó. Y, total, que las tías que tanto oro le ponían, le dicen, este, le dicen las tías, oye, se acaba de morir tu tía. Ah, bueno, nos vamos al velo. Y ahí estaban, y estaban todas las tías que estaban ahí en la línea, estaban todas las tías que le ponían como a que se casara. Y le, y la verdad, la buena, que era, la como, ya, fulana, y que no sé qué dice, dice ella, me puse un lado, y le digo, ¿sigues tú? Se quedaron. Con todo el respeto, de todo el respeto. Ya, ¿sigues tú? Ya. Y se le dejaron totalmente en paz. Le digo, les compensa, ya con eso a mí me, a mí me, ¿cómo se llama? Me dejaron en paz. Y ahorita, gracias a Dios, les decía que estoy en una familia muy especial, porque vivo constantemente el amor de una pareja de tantos años, que todavía se aman, todavía se desean, todavía tienen tantos detalles con ellos. Mi mamá tiene una enfermedad diabética hace 30 años, y mi papá, cuando lo convencimos de que se había pensionado de que dejara su otro trabajo, porque mi mamá requerió un poco más de atención para nosotros poder trabajar, o sea, para poder ayudar a alguien en la casa. Y luego me decimos, y yo veía el amor de mi papá con ella, y he visto cómo iba evolucionando, porque mi papá era machista. Era machista. Y cómo 30 años de movimiento familiar cristiano, no se lo digo porque si ahorita le digan que mi papá tengo que seguir aguantando, no, ¿verdad? A uno le llega a una forma a otra, pero es una evolución que llegaron a tener maravillosa. Y vieran ustedes, a un padre, que le toma los pies a mi mamá, le limpia los pies, las uñas, porque los diabéticos tienen que cuidarse mucho, sus pies se las revisa, mi hijita, aquí parece que tienes agua, y ahí está agua. Y con una tensión pero tremenda, y un amor, y claro, que la quería tener aquí y allá, y mi mamá le pidió, esto es para mi viejito, y total así. Y decía yo, vea que mucha gente dice, caliente la calle de la escuridad de su casa. No. Yo la verdad, he sido bendecida con una matrimonía, así. Que se ama, todavía. A mi papá, el año, en junio, lo acabó de operar en el corazón abierto, y los papeles se cambiaron. Mi papá, después de la operación, se le presentó una demencia bascula, y a veces nos recuerda, y a veces no. Y recordamos una película que vimos, en donde la mujer tenía alzheimer, y el esposo iba y la veía todos los días, todos los días la veía, y lo hacía sufrir, porque la esposa, no lo conozco, quítese de aquí, y lo quitaba. Y las hijas, preocupadas, le decían, papá, ya no vaya con mi mamá, que al cabo, ni siquiera sabe que es usted. Dice, yo no sé. A lo mejor ella no sabe quién soy, pero yo sí sé que es la mujer que amo. Y con que yo lo acepto, yo voy. Es lo que pasa en mi familia. Mi papá, a lo mejor a veces no sabe que la que está ahí es mi mamá, y que nos está atendiendo, y que está pendiente de él. Pero ella sí sabe que es el hombre que ha amado en toda su vida. Tiene 58 años de casados, y cuando yo quiero 55, les voy a leer un pensamiento que hizo mi papá, que se lo leyó a mi mamá, se lo comentó, dice, ¿cuántos años de casados tenemos? Más de medio siglo. La gente nos mira pasar. Y a donde vayamos, ya caminamos despacito. Así despacito, vamos siempre de la mano. Como cuando éramos novios, hace ya mucho tiempo, pero ahora vamos así de la mano, para cuidarnos el uno al otro, para sentirse el compañero va a caer y darle el apoyo. Muchos hablan del amor joven, de esto fue ilusión y todo fuego. Yo digo del amor que se torna más amoroso con los años, del que convierte a dos en uno solo, y los funde en pensamientos, palabras y obras. La gente nos mira ahora, ya venimos de regreso, de muchas partes volvemos, de la alegría y de la pena, de la esperanza y de la resignación, de las victorias pequeñitas y de los sueños que nunca se cumplieron. Regresamos los dos juntos, llegará el día en que uno de los dos se irá, pero ni aún esa separación podrá apartarnos en el recuerdo y en el amor seguiremos juntos hasta el día de la alegría y de la esperanza, de la gran victoria final sobre la muerte. Seguiremos juntos porque el recuerdo no deja morir el amor, porque es cierto que cuando Dios nos une, nada ni nadie nos separa. Ese es el amor hermanos que trae Jesús. Ese es el amor que trae Jesús a una casa. ¿Qué le contestó Pablo a un carcelero? Cree en Jesús y te salvarás tú y todos los de tu casa. Si tú crees, te salvarás tú y todos los de tu casa. Vamos a salvarlo solos un momento si quiera. Y vamos a convertir este lugar a lo mejor en ese calabozo donde estaban aquellos hombres, pero el carcelero ahora se llama Jesús. Y es ese carcelero que bajó. Ese carcelero que bajó de su trono de gloria para llegar a ti, a mí, prisioneros, desvalidos, como esos pajaritos que tuvieron resultado, como esos pajaritos para tratados y aquí estamos. Pero ese carcelero baja siendo la luz y te alumbra con esa luz para que ya no sigas viendo gusanos en el suelo sino para que volteen los ojos a los cielos. y Jesús te toma consigo. Jesús te abraza y cuando Jesús abraza no te suelta. Jesús te abraza y te toma consigo. Y algo tan importante que hace Jesús, Jesús se pone de alimento para ti. Jesús te manifiesta y una vez más se va a partir por ti, por ese amor que te tiene. Y cuando te toma consigo te enaba las heridas. Esa vida que tienes, hermano, y que no has podido sintetizar. Esa vida que cuando ves a la persona que te dañó la recuerdas que la mejor esa persona que te dañó la tiene viviendo contigo. Y es que te apuró amor para toda la vida y a lo mejor te ha fallado. Y tienes esa cicatriz, esa herida abierta que solamente Jesús la puede quitar. Y Jesús te lava la herida y te limpia con su sangre preciosa y te pone el medicamento que requieres porque eres una persona mala para Él y porque sabes que hoy la situación entra en tu casa y lo que hayas hecho en el pasado puede quedar en el pasado cuando tú aceptas a Jesús. hermano si tú abre las puertas de tu corazón de mi amor y sucederá contigo alguna abra sus ojos hay una canción que es mundana pero y quiero compartir la letra con ustedes porque esa letra de esa canción cuando yo la oigo la tomo como que Jesús me la dice y que no le importa lo que yo haya hecho que no le importa mi pasado que no le importa lo que los errores que yo haya cometido que no le importa lo que ven en el presente desde el momento en que yo amo las puertas de mi corazón y les voy a decir un pedacito pero quiero compartir con ustedes si la pueden hacer suyo también sientan que Jesús se lo está diciendo y Jesús se lo está diciendo en la persona que tienes a un lado que ya lo ha pasado lo que ya le ha pasado hasta el día de hoy que vienes tú que te manifestaste tu amor no importa importa el presente dice tu pasado que no importa tu pasado ni los besos que hayas dado cuando no me conocías cuando no me conocías tus pecados que no importan tus pecados ni los besos que hayas dado cuando no me conocías yo quiero tu presente teniéndote a mi lado amarte locamente y borrar con mis besos los besos los besos que en las bocas me hayan dado yo quiero tu presente teniéndote a mi lado amarte locamente y borrar con mis besos y borrar con mis besos los besos que pasen de tu pasado gracias Jesús porque me amas gracias Jesús porque no te importa lo que yo haya hecho te importa lo que voy a hacer contigo desde que te conozco hermano abraza a tu mujer abraza a tu esposo abrázense y mírense a los ojos y díganse en este momento si acá has dañado si hay algo que hayas dañado no nos importa lo demás estamos perdidos en su luna del miel no nos importa lo demás lo que le quieran decir pero díganle a su padre algo que haya sucedido que ustedes sepan que lo han lastimado y díganle que hoy Jesús trae esta nación a su familia y no solo a ustedes sino a su casa Jesús llega y cuando Jesús llega a una casa Jesús no la suelta dice el apocalíptico le doy 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 y si alguno escucha mi voz y me abre yo entraré y cenaré con él y él conmigo prepárate hermano porque hoy Jesús come y cena en tu casa amén y él conmigo le doy le doy le doy ¡Gracias! ¡Gracias! Así eres un padre, así eres un padre Así eres un padre, así eres un padre Y al cansar de uno por día, ya perdimos a más El modo ideal, lo nuestro no tiene el final Cuando necesitamos tu y yo, y nadie en el mundo tiene más ¡Gracias! Así eres un padre, así eres un padre Que no se rompe No me cansaré de arrepentirme, no Tú vas más allá de mi relación Déjame decirte que, que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Un pastél, así eres un padre Así eres un padre Y al cansar de uno por día, ya perdimos a más Dime que, que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!